Tenemos una muy buena noticia para los animales. Barcelona se declara libre de cetáceos en cautividad. Será la primera ciudad de España que dejará de tener delfines, orcas o belugas encerrados en una piscina. Gracias a Barcelona por liderar el cambio y ser pionera en la protección de los animales. Gracias al Ayuntamiento por su compromiso. Gracias al Alcalde de Sada Colau. Gracias a los grupos políticos que han promovido o han dado su apoyo a la declaración. Gracias a los ciudadanos y a todas las personas del mundo que han firmado nuestra petición. Gracias a los famosos por dar la cara. Gracias a todas las entidades que han apoyado nuestra campaña. Porque estamos orgullosos de nuestra ciudad y de poder decir en voz alta... Adéu, Dalfinari. 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 Gracias.